Bien, tomamos la masa, la sacamos de nuestro envase, amasamos un poco e incorporamos el color que le vamos a dar. En este caso son nuestras pinturas decorativas Artel, que nos dan muy buen resultado. Acá nos vamos a ensuciar un poquito los dedos, pero bueno, es un detalle. Y damos el color que necesitamos, amasando muy bien para dar elasticidad a nuestra masa, renovada totalmente. Miren, exquisita. Bien. Vamos a continuar realizando una figura, en este caso vamos a hacer una muñequita, de la cual empezamos con las piernas, tomamos una parte de la masa, amasamos muy bien para evitar las grietas y después damos forma, en este caso cilíndrica, para realizar las piernas. Formamos un cilindro largo, porque acá vamos a sacar las dos piernitas. Es muy importante esta parte de la mano para realizar el cilindro, porque si marcamos con los dedos, los dedos quedan marcados. Entonces eso no nos sirve. Tomamos nuestra esteca, vamos a dividir a la mitad y vamos a realizar una piernita. Para realizar las piernas, tenemos que, el cilindro en uno de sus extremos debe ser un poco más delgado que el otro. Dividimos al medio, que va a ser la parte de la rodilla, la parte trasera de la rodilla. Dividimos en el tobillo. Tomamos como de los tobillos, doblamos, presionamos y vamos formando el pie. Realizando acá la parte de los deditos, el arco del pie. Marcamos bien esta parte de los tobillos y del pie. Así, de esta manera. Con la esteca, marcamos la parte de atrás de los deditos y vamos separando los dedos. Primero el dedo más grande y así sucesivamente. ¿Sí? Bien marcada esta zona del tobillo para que quede delgadito. Y vamos haciendo así. Doblamos y vamos a apoyar en una base para poder trabajar, apoyamos nuestra piernita. Cortamos todo el excedente para después darle el movimiento que deseamos. Miren qué flexible que está nuestra masa ahora, nuestra nueva masa. Nuestra fórmula mejorada de Artel. ¿Sí? Al fin tenemos una masa exquisita para trabajar, que no se deforma. Nos permite cualquier tipo de pigmento para colorearla. Muy flexible, elástica, suave y realmente exquisita. Bien. Hacemos lo mismo con la otra parte, con el otro cilindro. Marcamos. Bien el tobillo. Acá sí nos tenemos que fijar de qué lado vamos a marcar los deditos. ¿Sí? Porque no vamos a hacer los dos pies del mismo lado. Volvemos a marcar la parte de abajo. Apoyamos. Marcamos los deditos. Si queremos marcamos las uñas. Y bien marcado el arco. Doblamos, ponemos al lado de la otra. La podemos cruzar. También vamos a retirar el excedente. Esa mosquita. Ahí está. Podemos cruzarle sus piernitas. Con rosa. El mismo rosa que teñimos antes. Vamos a realizar el cuerpo. Primero hacemos una esfera. Bien amasado para que no queden grietas. Después un cono. Para realizar el vestidito. Este es el que vamos a apoyar acá. Recuerden siempre que todo lo pegamos con cola fría. Porque si no, no se va a adherir muy bien. Ahí ya tenemos el cuerpo. Para sujetar nuestro cuerpo y darle seguridad, vamos a introducir un mondadientes. Así queda parejito. Con la misma masa vamos a hacer los bracitos. Realizamos nuevamente un cilindro para que nos dé la forma de los bracitos. En uno de los extremos marcamos lo que es la muñeca, aplastamos. Con la esteca vamos a marcar los deditos. Todas las partes que nosotros cortamos debemos redondear para suavizar las marcas que nos dejan los dedos y las herramientas. Con nuestra esteca marcamos para separar los dedos primero en el medio y después en cada uno de los extremos. Marcamos así, damos la vuelta, hacemos un movimiento de manito. Bien, medimos el largo del bracito. También marcamos un poco donde va el codo para dividir. Y vamos a ver de qué manera lo apoyamos sobre nuestra base. Esto lo vamos a dejar en descanso mientras realizamos el otro. Primero una esfera. Siempre vamos a partir de una esfera. Después un cilindro. Continuamos trabajando sobre nuestra mesa. Marcamos la muñeca, aplastamos la manito así, formando como una paletita para darle forma. Cortamos en forma recta y después en forma diagonal formando como un número uno. Que eso es lo que nos da la forma de los dedos. Nuevamente en el medio y en cada uno de sus extremos. Así. Vamos marcando nuestros deditos. Presionamos acá para darle la forma a la mano. Medimos más o menos a la misma altura. Hacemos el codo. Cortamos lo que sobra. Y esta manito. Así. Le vamos a dar otro movimiento. Igual la dejamos en descanso para continuar con la parte del vestido. Acá vamos a realizar unas pequeñas hojas. Todas a mano. Primero una esfera. Un cono. Marco. Con la esteca formando pequeñas hojitas. Para dar movimiento a un vestido muy de nenita, de hada. Esfera. Cono. Presiono. Marco. Marco en hervaduras. Y así sucesivamente voy haciendo varios. Algunas más largas, algunas más cortas. Como para que tenga movimiento. Y así sucesivamente. Y una más. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hacemos un兩個aje. Hay tiempo que tenga Elliot de nariz. Además nos ha dejado la broma. vamos a poner un poquito de cola en toda su cintura y vamos a ir adhiriendo estas pequeñas hojitas que van a formar su vestido de todas maneras le damos un movimiento para que no sea tan rígido y vamos adhiriendo nuestra base de apoyo para trabajar es muy importante en realidad porque es lo que nos permite mover el trabajo sin mover la figura en sí que cuando la movemos mucho se empieza a deteriorar así que eso es realmente importante me faltó una vamos a hacer la última ahí a los bracitos también le vamos a hacer una vez que los pegamos y les damos el movimiento deseado también le vamos a poner como una manga que va a ser una hojita entonces esa va a estar apoyándose allá y esta la vamos a poner acá y le vamos a dar un movimiento presionamos un poquito para que se adhiera bien y hacemos una hojita pequeña la cual adherimos con cola ahí como una mañita zoom no 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 cremosi ya 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 lo ahora para sostener su cabecita debo poner otro palito porque era muy chiquito el anterior pongo cola en el cuello cortamos el excedente y vamos a realizar una cabecita acorde a este tipo de figuras tomamos un trocito de masa amasamos hacemos una esfera primero hacemos un poquito de presión y vamos realizando una esfera para ver el tamaño de nuestra niña bien con el dedo meñique marcamos a la mitad para separar y dividir lo que es la frente de las mejillas suavizamos todas las marcas que dejan nuestros dedos siempre debemos suavizar para que no se noten no queden huellas y esto quede suave separamos en esta parte de abajo para marcar el mentón así así vamos separando ya prácticamente ya prácticamente nos queda el perfil en este caso como esta figurita ya tiene un cuello esto lo vamos a retirar vamos a esbozar una sonrisa y una pequeña nariz que va a ser muy pequeñita para que se vea graciosa y no grotesca tomamos cola ponemos en la carita pegamos una nariz pequeñita y vamos a abrir una sonrisa bajamos para marcar la comisura de los labios ¿no?